Porque se viene una monta Monster Energy Una monta extrema, una monta peligrosa Llegó Giancarlos, se le sentó La salida arriba, arriba, levantando, con potencia Espeleando, levantando, jugando Redondero, redondero, peleando, peleando Le, le mató la potencia Le mató la potencia, Giancarlos Espinosa A este toro, el Chapo, el Chapo Lindo combate, en problemas, se le ayuda Y así, así completamos la número uno, arriba Bueno, la gente se lo reconoce con este gran aplauso Porque fue una muy bonita jugada, Álvaro Vamos a volverla a vivir, la vamos a volver a disfrutar Es una jugada espectacular, se lo dije a mi amigo Luis Carlos Monge Es un torazo, un muchacho que viene haciendo bien las cosas Para mi es una jugada muy completa entre los dos protagonistas Donde vamos a vivir totalmente en cualquier momento lo que es la repetición Para mi es una de las jugadas más completas que hemos tenido aquí en la competencia de Zapote El toro sale, pega uno, donde remata totalmente Se queda redondeando a la derecha Él levanta, sus cuartos traseros se vuelven a enterrar Vuelve con la tanda redondera en lo más profundo Empiezan a pelear los dos, empiezan una batalla Que está iniciando de esta manera y sigue peleando los dos Muchachos, jugando en condiciones donde no les mueven las sentaderas Es una sentada perfecta Y ya aquí cuando el muchacho quiere desocupar Es donde tiene un poquito de problemas Donde se va guindando totalmente al lado derecho Vienen los señores con los que colaboran Vamos a vivirla nuevamente Donde pega uno Y ahí se queda totalmente la vuelta Profundo, peleándose el toro Enterrándose de una gran manera el chapo Un montador de esos que uno dice de televisión Que luce un toro en una buena forma Para mi Luis Carlos Monge Una jugada muy completa para Costa Rica Gracias por ver el video